¡Muy buenas a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? ¡Feliz día de San Valero! ¿Quién queremos engañar? Mejor vamos a por las noticias, que es lo que de verdad nos importa, así que si queréis saber de qué vamos a hablar hoy, poneos cómodos y dentro Pixel. Ayer hablábamos de que Steam había dado carpetazo a su sistema de publicación Greenlight, en favor a otro en el que los desarrolladores deberían de pagar por título. Esto no ha sentado muy bien a la comunidad que ha alzado el hacha de guerra. Y es que Steam Direct requerirá un pago por cada juego que se presente a la plataforma, a diferencia de Greenlight, que con un pago único se podían mandar todos los juegos que se deseasen. Valve todavía no ha confirmado precios por juego, pero sí se sabe que rondará entre los 100 y los 5000 dólares. El objetivo es básicamente reducir el número de propuestas para buscar mejorar la calidad de Steam, ya que se aprobaban demasiados títulos según Valve. Evidentemente, los creadores independientes ven estos pagos muy altos, sobre todo si se van a acercar a los 5000 dólares. Daniel Steger, de Steger Games, ha dicho por Twitter que algunos creadores se arruinarán antes de poder ver beneficios por culpa de estas cifras. El diseñador Robert Young también se ha pronunciado diciendo que 5000 dólares por juego cerrará para siempre Steam a estudiantes y pequeños desarrolladores. Aunque también hay gente a favor del cambio, como Dave Lang, de Iron Galaxy, que ha señalado que si no tienes el dinero, las posibilidades de que tu juego sea un éxito financiero son casi del 0%. Duras declaraciones que vuelven a impregnar el arte de los videojuegos con el duro capitalismo. Aunque es cierto que hay juegos que con poco dinero han conseguido cosechar mucho éxito financiero, de lo cual me alegro un montón porque da un poquito de esperanza, pero sí que es verdad que hay que hacer ciertas cribas a veces, porque nos podemos encontrar juegos tan absurdos como el que hablábamos en unos píxeles anteriores, Feminafi de Triggery, que no tienen ningún tipo de sentido que estén publicados, y estoy de acuerdo en cierta medida de poner ciertas barreras. Sí que es verdad que estas barreras no deben ser demasiado altas, porque si no corremos el riesgo de perdernos lo que son realmente obras de arte, pues por dinero. Y la verdad es que eso es una pena. Y hablando de dinero, os voy a contar el que ha sido el fichaje más caro de la historia de Counter Strike, medio millón de dólares por un jugador. Parece ser que los deportes electrónicos empiezan a tomar ejemplo de los tradicionales, y es que se está empezando a ver un movimiento de dinero bastante importante, y es que el equipo de CSGO, FaceClan, ha fichado al jugador profesional Nico por 500.000 dólares, superando el anterior récord que ostentaba G2, el equipo del español Ocelote, que pagó 160.000 dólares al equipo Titan para fichar a Scream. Una prueba más de todo lo que mueven los deportes electrónicos, pues si todavía a alguien le quedaban dudas, que veáis que se mueven grandes magnitudes y cada vez mayores, y conforme vaya evolucionando esto todavía va a ir a más. Pero para despedirnos os dejo las últimas imágenes que nos ha enseñado Arkane Studios sobre Prey, que se centran principalmente en la ambientación y en los escenarios de la aventura. En el título encarnaremos a Morgan Yu, que está sometido a experimentos que están diseñados para mejorar la raza humana. El juego de acción en primera persona y con temática de ficción, tiene giros psicológicos que nos darán auténticos quebraderos de cabeza. Llegarán nuestras consolas y PCs el próximo 5 de mayo. Tengo que reconocer que junto a Mass Effect Antromeda, es uno de los juegos que más espero este año, por no decir el que más, y se me está haciendo muy dura la espera hasta el 5 de mayo, pero bueno, es lo que hay. Yo me voy a despedir aquí, dejadme vuestra opinión sobre todo lo que ha pasado con Steam, por ver aquí abajo por los comentarios en mis redes sociales y en Zona Foro. Dadle like al vídeo y compartidlo si os ha gustado, que ya sabéis que ayuda un montón, y yo os veo mañana con más y mejor.